¡Ay, mire mi gordo hermoso! Tatico, saludos te manda Mami Ago. Ella no te olvida y siempre está pendiente. Sol, ven. Sol. Hasta acá. Ahí está Solecita. Mami Ago te piensa mucho, mi amor precioso. Tatico ya tiene como nueve años. ¿Tú es tu mamón lindo? Y Solecita tiene como once años. Ña, 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 ña. Usted se necesita la gente. Un supermercado que se me la fue allí, ahí va.